Música Tú no eres el Señor Que cura eis o Señor Que nos cura eis o Señor Que cura Tú no eres el Señor Que cura eis o Señor Que nos cura eis o Señor Que cura eis o Señor Que cura eis o Señor Tú no eres el Señor Que cura eis o 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 Señor ¡Gracias! ¡Gracias!